Gracias por ver el video. No quiero decir nada, ya lo veréis. Así que, está muy atento a la caja fuerte, está muy atento a lo que está pasando ahora mismo en mi cuarto, porque lo que está pasando no es cualquier cosa. Vamos allá. Vale, chicos, supongo que esto lo estoy grabando en otro video. Acabáis de ver lo que ha pasado. Estos dos se han cagado, Cilix, y han salido corriendo. Ya lo digo, es que Neven es el único valiente y por ello mismo lo vuelvo a repetir. Suscribiros a su canal que está en la descripción del video, no lo digo más. Es el único valiente de esta casa, al parecer. Bueno, fui yo, fui yo. Suscribiros a mi canal también. Sí, obviamente, obviamente. Y que todo el mundo esté dejando un gran like ahora mismo, porque lo que está pasando no tiene puto sentido. No, no, no tiene ninguno. Chicos, acabamos de escuchar un grito. Es que no sé por qué. Deberíamos estar ahí arriba mirándome qué está pasando. Acabo de escuchar. Acabo de escuchar. O sea, antes hemos escuchado un grito dentro del espejo. O sea, dentro del espejo hemos escuchado un grito. Pará, pará, pará un momento, pará un momento, lo explico. Chicos, no vais a imaginar lo que acaba de pasar. Me estoy mudando de cuarto porque de hace dos días estoy escuchando ruidos muy extraños en el espejo y me quiero cambiar de cuarto. Incluso he pensado en irme de la casa porque no aguanto esto, no puedo porque me da miedo por la noche durmiendo escuchar ruidos. Y ahora de repente, mientras estoy cogiendo cosas para mudarme de cuarto, se ha cerrado la puerta y está la llave dentro. No puedo entrar. O sea, se ha cerrado la puerta con un pestillo. Alguien la ha cerrado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú, tú. No me sabías, tranquilo. Dios, mira, mira, me arrancó eso. La persona que sale ya que va a fue la tinta. Mira, me sigue aquí. Sí, dílo, dílo, dílo se piense que no. ¡Pasada, vete, vete! ¿Qué va a subir? No, venga, vete, vete. Si no te crees nada, pues a tu ya eres. No, 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 no. No tiene sentido ninguno. ¿Qué hacemos tú? No podemos subir solo tampoco. Tú pero ¿qué? Aquí nadie, aquí, no hay nadie más. ¿Está Emilio? ¡Que venga, tiene que venir Emilio! ¡Emilio! 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 ¡Abre! ¡Ven, suba, salcha, salcha! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Emilio, sal! ¡Emilio, sal! Espérame. Escucho un grito entre el espejo. ¡Anda, hombre! ¡Que sí, que sí, sí! ¡Venga, otro riéndose! ¡Venga! ¡Vamos para arriba, córrete! ¡Venga! ¡Escúchame, escúchame! ¡Vamos a planearlo! Escúchame, lo planeamos. Emilio, tú te vas donde está mi cama. Tú y... Neyven, tú vente conmigo al patio corriendo. Vamos. Y el espejo vigilado siempre. Bueno, mejor tapona todo el espejo. ¡Venga, vamos! ¡Emilio, pasa! ¡Emilio, pasa! ¡Emilio, que no estamos de coña! ¡Pues te quedas tú en el espejo! ¡Yo no voy a grabar! ¡Gárrole, tío! ¡Gárrole! ¡No te rías! ¡No te rías, que no hay problema! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira ahí debajo de la cama! ¡Tú, es que hay mil puertas, tío! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, ¿no? ¡Graba, graba! ¡Mira afuera! ¡Mira, mira afuera! ¡Mira afuera! ¡Mira afuera! ¿Pero es que pasa? ¡Pero es que no quiero! ¡Emilio! ¡Déime! 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 ¡Tú! ¡Pero es que hay una maleta aquí! ¡Déime, mira esto! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto, Andros? ¡¿Qué es esto?! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Mira lo que han roto antes?! ¡Hay alguien! ¡Cien por cien! ¡¿Qué haces?! ¡Han roto! ¡Han roto! ¡¿Alguien han roto?! ¡¿Te está escuchándonos?! ¡¿Qué?! ¡¿Le ha visto lo que han roto?! ¡Esto se piensa que broma! ¡Sinita que broma! ¡Se está riendo! ¡Tú, Emilio! ¡El retablo de coña! No me queréis estar gastando una broma porque estoy aquí solo y no hay más nadie, ¿no? Y después está ahí un muñeco, ¿no? ¡Esto es de broma! Vale, escúchame, pero... ¿Qué? Necesitamos una cosa. Vosotros, por si nos despistamos, estamos muy nerviosos. Que todo el mundo en los comentarios ponga, por favor, cualquier cosa que vea porque es muy importante. Es nervioso, ¿verdad? Sí, y si no nos damos cuenta de algo, ¿qué? Pues hay que coger eso, ¿eh? ¿Y si te lo han montado algo? Yo entro, si queréis, ni una amiga.